Es un gusto saludarles con la más cordial bienvenida a su programa Barra Sabatina de Telebachillerato en este tercer sábado de enero, en el que además de presentarles las distintas secciones que preparamos para ustedes, les estaremos compartiendo alguna información sobre temas culturales, sociales y educativos como el Día del Mariachi y el Día del Abrazo que se recuerdan mañana, también sobre el Día Internacional de la Educación en el que se reflexiona sobre este derecho humano como un bien público y una responsabilidad colectiva a la que se enfrentan los desafíos para alcanzar una educación universal. Parte de los esfuerzos que realiza el Telebachillerato de Veracruz te presentamos en nuestra sección informativa. Hola, ¿qué tal? A nombre de toda la producción de este segmento informativo, les saludo con el gusto de siempre. Yo soy Emanuel Ortega y aquí te presentamos las noticias de la Comunidad Educativa de Telebachillerato para este 20 de enero del 2024. ¡Empezamos! Reciclado y carpintería en el Telebachillerato Tlaltetela. La Dirección General de Telebachillerato se prepara para las Olimpiadas de la Ciencia 2024. El Telebachillerato Independencia trabaja concientizando a su comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Alumnos y docentes del Telebachillerato Tlaltetela nos comparten sus trabajos y experiencia sobre los talleres de reciclado y carpintería. En esta paraescolar hemos hecho, hemos ocupado llantas para hacer un sillón, para hacer floreros. También hemos ocupado botellas para hacer unos floreros aquí en este patio donde mis compañeros es donde se reúnen para comer sus alimentos. Pues a mí me gusta mucho sobre lo del reciclado, pintar o hacer varias cosas. Más en especial yo siento que también se puede que los hombres estén aquí porque nos ayudan a cargar las cosas, la tierra, nos ayudan a perforar las llantas y varias cosas. Mi mamá me dijo que está bien porque así podemos reciclar y ya no contaminar tanto el medio ambiente. El objetivo es que la reutilicemos y pasemos desapercibidos que lo que tenemos en casa es bueno. Aquí es la iniciativa de ellos, nosotros los apoyamos y ellos dan su iniciativa. Aquí es elillo de los talleres de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado. Y así podemos seguir en casa. Y así podemos revisar los talleres de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado de reciclado. Bueno, este taller me ha gustado porque es divertido, me entretiene y me sirve porque es algo que puedo llevar a un futuro, que lo puedo usar a futuro que me puede servir lo que hemos podido realizar han sido repisas, unas cajas este tocadoras así de flor son proyectos pequeños que hemos empezado a hacer primero de cuenta como las flores tenemos los moldes, lo empezamos y ya de ahí pasamos a cortarlo y ya de ahí pues se lima, se lija y pues ya se le echa sus bases que son son bases líquidos, fondos si pues los distrae esa es una los hace sentir que son aptos para hacer algo bueno entonces es otra ventaja y otra de que puede servir hasta como para regalo del 10 de mayo entonces para ellos mucho gusto y la verdad pues uno se siente también a gusto con lo que con lo que se aporta Felicitamos a la comunidad educativa del Telebachillerato Tlaltetela por desarrollar habilidades que serán útiles para la vida pasando a otra información el Centro de Telebachillerato Independencia está trabajando en generar conciencia de los problemas del medio ambiente en los estudiantes para ello inició desde lo más básico la siembra de plantas de ornato y frutales veamos que están haciendo al respecto La intención de este paraescolar es generar conciencia en los estudiantes sobre los problemas que tenemos en nuestro medio ambiente de que manera ellos pueden contribuir a mejorarlo también el desarrollar el emprendimiento en ellos que haya la posibilidad de comercializar los productos que vamos a ir sembrando las semillas que van consumiendo el paraescolar lo conforman 25 alumnos tenemos el paraescolar una vez a la semana son dos horas pero también le dedicamos tiempo entre semana que es para el riego de las plantas el cuidado sacarlas a que tomen el sol Nosotros tenemos como idea y como proyecto principal el florecer y el embellecer nuestro entorno hay mucha deforestación entonces queremos hacer eso la conciencia y la reforestación de nuestro medio ambiente y al recaudar nuestros fondos vendiendo nuestras plantas vamos a mantener unos ciertos botes para el tirado de nuestra basura para que el camión pueda pasar y pueda recoger los botes Aquí en la parte de la cancha las áreas verdes hacemos la preparación de la tierra ahorita que estamos haciendo la reproducción de plantas y después una vez que ya terminamos nos vamos al salón investigamos el nombre de las plantas vemos cuáles son las propiedades si es que son plantas medicinales de lo contrario vemos cuáles son sus cuidados si son plantas de sombra si son plantas de sol y bueno una vez que hacemos la investigación ya tenemos la información la pasamos a la computadora en unos formatitos que ya nos hicimos para que las plantas lleven la información una vez que ya estén preparadas para comercializar he aprendido cómo pueden reproducirse las plantas yo no sabía prácticamente casi sino por mi maestra que apenas pude entenderlo cómo se reproducen cómo puedo plantar una planta desde cero desde que nace hasta como es un tallo de cada su horario de regar las plantas y hacemos pequeños equipos los que recogen las hojas secas los que van por la tierra después quien hace la trituración de la hoja los que revuelven y ya para hacer la siembra y si todos participan porque cada quien tiene que hacer la siembra de su planta sembré la cáscara de nuez y el teléfono son plantas de decoración y pues en sí queremos empezar con esta actividad con que la gente se embellezca con lo bonito de las plantas y el hecho de poder ayudar al medio ambiente pues es un es algo que me enorgullece como desde hace 20 años la dirección general de telebachillerato a través de la subdirección técnica se prepara para las olimpiadas estatales de la ciencia veamos la siguiente información con la participación de las 38 zonas de supervisión de telebachillerato se llevará a cabo el inicio de las olimpiadas de conocimiento del presente año bueno la convocatoria está pronta a emitirse por parte de nuestras autoridades en este proceso iniciamos para la fase zonal el día 22 de marzo en las 38 zonas de supervisión para la fase regional sería el 26 de abril en las 5 regiones como lo hemos venido trabajando en estos 20 años las olimpiadas se dividen en 5 regiones que la región norte la región totonacapan región centro región pluviosilla y por último la región sur se espera la participación de los jóvenes que sean entusiastas que quieran este que nos permitan conocer sus habilidades destrezas en estas cuatro disciplinas que son matemáticas física química y biología con la finalidad de que jóvenes de telebachillerato participen en la resolución de problemáticas ambientales se llevará a cabo por segundo año la olimpiada de cultura ambiental esa propuesta de la olimpiada de la cultura ambiental surge por la necesidad de interesar a los jóvenes estudiantes de la bachillerato en la resolución el conocimiento y en la propuesta de de proyectos de resolución de problemáticas medioambientales a nivel local esta es la segunda versión de esta nueva olimpiada de la cultura ambiental ya está la convocatoria en la cual se plasman las fases y los temas a los que se van a tratar en esta ocasión tenemos una fase zonal mediante la cual en cada zona participantes de los diferentes centros de telebachillerato acuden a presentar un hechamen con las diversas temáticas que abarca la ecología y el medioambiente biología química y el área de ciencias naturales en general son conceptos y son definiciones que abarca por ejemplo del cambio climático el suelo el medioambiente en general y contaminación del aire del suelo etc. la fase estatal consiste en presentar un proyecto de una propuesta de mejora del medioambiente que tenga que ver con alguna problemática que se dé en el medio local y que abone a las soluciones para el medioambiente de la zona de los estudiantes de telebachillerato en telebachillerato siempre se busca la sana convivencia y la igualdad entre todos los que conformamos el subsistema en la siguiente entrevista la enlace del programa de unidad de género nos explica cuáles son las funciones y los trabajos que se llevan a cabo para lograr la armonía entre todos veamos bueno la función como enlace de género es realizar actividades que la unidad de género de la Secretaría de Educación de Veracruz tiene como objetivo instaurar la perspectiva de género en todas las instituciones de educación ahora nosotros como enlace hacemos lo propio en la dirección general de telebachillerato realizamos acciones que se nos proponen para los servidores públicos y servidoras públicas en la dirección general y nosotros como equipo de género también realizamos actividades con el estudiantado de telebachillerato cuando menciono las actividades bueno son de diversos tipos las actividades tienen que ver con sensibilizar sobre lo que es la perspectiva de género para esto realizamos talleres en diferentes centros de telebachillerato y diferentes supervisiones entonces estos talleres para sensibilizar sobre la perspectiva de género es que los jóvenes vayan conociendo qué es el género y qué pueden hacer para ir promoviendo la igualdad básicamente eso es lo que hacemos en todos los centros de telebachillerato se realizan cada 25 de mes las actividades del día naranja que son estas actividades que sensibilizan para erradicar la violencia de género entonces estas actividades que realizan en los centros son muy motivantes no para nuestro trabajo porque porque el estudiantado ya va generando esta sensibilidad de igualdad y cómo lo hacen estas actividades que me mencionabas son desde carreras ¿no? carreras en donde se promueve la igualdad ¿no? es decir participan tanto mujeres hombres hay bailes bailes donde se participan entre los estudiantes pero además les ponen temáticas vi también un desfile de modas por la igualdad o sea juegos de fútbol de básquetbol ya con participación de hombres y mujeres como lo lo marca también la guía de recursos socioemocionales hay periódicos murales muchos hay bardas pintadas obras obras de teatro que también hacen el estudiantado captura lo que se está viviendo en las comunidades y que es violencia todo lo que se realiza en los centros de telebachillerato para sensibilizar y eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas no solo tiene que quedar en la escuela no solo debe de quedar en una actividad escolar sino esto llevarlo a nuestra vida cotidiana entonces los invito y las invito estudiantes de telebachillerato a que no solo realicen actividades en la campaña Únete sino porque esto va a generar un cambio en nuestras comunidades va a generar un cambio en nuestras escuelas va a generar un cambio en nuestras vidas entonces esto es una tarea de todos los días y a cada momento el respeto para todos dentro y fuera de las instituciones nos llevará a convivencias más sanas y sociedades equitativas ahora acompáñame a ver como el telebachillerato San Marcos de León de la zona escolar Jalapacé apoya a un grupo de docentes y alumnos para desarrollar un emprendimiento acompáñame a ver el procedimiento son jabones artesanales que vienen realizados con plantas naturales y no se ocupa ningún conservador ningún químico alrededor tenemos de seis jabones de arroz avena con miel de sábila plantas medicinales caléndula y carbón activado empezamos limpiando muy bien y poniendo desenmoldante a los moldes de jabones después de que engrasamos bien el molde concluimos a cortar la glicerina en pedazos pequeños de ahí la vertemos en un vaso que se mete al microondas y la vamos derritiendo en intervalos de segundos con el abatelenguas se va mezclando para que se derrita bien toda la glicerina por completo después de que la glicerina esté bien derretida agregamos los extractos de los jabones ya sea de arroz o de lo que de que vaya a ser el jabón agregamos aroma y en unos casos colorante cuando la planta ya tiene color no hace no hace falta agregar color agregamos pizcas del ingrediente si es arroz si es de carbón para que tenga textura el jabón se vierte al molde que ya previamente habíamos desengrasado para desmoldarlo esperamos a que se seque para después desmoldarlo y empaquetarlo y ponerle su respectiva etiqueta con el nombre de que es el jabón el jabón de carbón es solo para la cara el de romero es para manos y cuerpo al igual que el de arroz y el de miel puede ser también utilizado para la cara y para las manos y a diferencia de los otros jabones ya presentados este es diferente porque pues abarcamos desde el procedimiento de extraer la materia prima como para primero deshojar las las hojas de romero deshidratarlas en un microondas y después macerarlo con un poquito de alcohol para extraer más su esencia que no está asañando al medio ambiente ni a terceras personas ya que no utilizamos conservadores ni como en otras empresas que hacen utilizar animales como los conejos y todo eso aquí no porque todo está a base de plantas naturales y de cosas naturales el día de hoy conociste algunas actividades de la comunidad educativa y de la dirección general de telebachillerato nuestro reconocimiento al esfuerzo y trabajo de todas y todos me despido soy Emanuel Ortega y nos vemos en una hora en una hora y ¡Gracias por ver! 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 ¿Lo has notado? ¿Cuántas veces nos hemos topado con las mismas palabras que tienen otro significado? Estas se llaman palabras polisémicas. Es decir, con un significante podemos referirnos a más de un significado, como vemos en esta lista. Por este motivo, en el vocablo taco, reconocemos que el contexto en el primer ejemplo es relativo a comida y el contexto del segundo es de deporte. Y que en el primero hay una situación comunicativa, laboral, porque ofrece un empleo y su contexto es la comida. En el segundo, su situación comunicativa es social, porque es para toda la gente y su contexto es el deporte. Las palabras polisémicas dependen de la situación comunicativa y el contexto utilizando un mismo vocablo. Llamamos situación comunicativa a la serie de circunstancias extralingüísticas que rodean a la comunicación en el momento en que se origina el texto y contexto a la serie de signos que se relacionan entre sí para expresar el significado exacto, ya sea oral o escrito. Cada 26 de enero se recuerda el Día Mundial de la Educación Ambiental con el fin de aumentar nuestra conciencia sobre la crisis medioambiental que vive el mundo, pues la naturaleza da servicios gratuitos, suministros de los que obtenemos para sobrevivir, agua, nitrógeno, carbono, ozono y otros que damos por hecho y que son los que dan soporte a la vida. Expertos en el tema afirman que la educación ambiental no solo es importante el conocimiento o la educación académica sobre el tema, también lo es el reconocimiento a la vida de otros seres vivos y procesos naturales. Y la sección de cultura nos ha venido mostrando las acciones que los centros tebanos realizan para el cuidado del ambiente, como el que nos presenta hoy de la región de los Tuxtlas. Ubicado en la región de los Tuxtlas, Veracruz, a tres kilómetros de la cabecera municipal, El Telebachillerato, Calería, brinda servicio educativo a la comunidad estudiantil desde el año 2004. En estos 20 años de proporcionar educación en el nivel medio superior, se ha distinguido por implementar fortalezas que preparan a los jóvenes en diversos ámbitos. Les agradecemos por haber enviado el material necesario para difundirlo a la comunidad. Aprovechamos enviarles a ustedes un saludo, así como a la supervisora de la zona escolar 07 de San Andrés Tuxtla, licenciada Libertad del Carmen Cárdenas Escobar. Soy ingeniero químico industrial, soy coordinadora del telebachillerato Calería. Contamos con un personal docente, un hombre con licenciatura en Derecho, una mujer con licenciatura en Informática, con una matrícula de 75 alumnos. Participamos en Parascolares, donde llevamos manualidades y artesanías. También participamos en la expoferia, llevando como producto productivo el fermentado de chagalapoli y el cultivo de lanchas. Nuestras fortalezas son el querer mejorar cada día, haciendo las cosas mejor, con el apoyo de los padres de familia y alumnos. En las fortalezas implementadas por los maestros hacia los educandos, señalamos el rescate a los símbolos patrios, actividad que les permite participar con gallardía en eventos de zona. El conocimiento del arte culinario, así como la elaboración de vino, también se suman a los aprendizajes útiles para su vida cotidiana. En el caso del vino, este producto lo obtienen del fermentado de uva silvestre endémica de la zona de los Tuxtlas. Mi nombre es Flor Ciboné de la Cruz Blas, docente de terapicalería. Soy asesora del primer semestre. En la escuela se realizan diversas actividades, entre ellas está Parascolares. Ahí hacemos manualidades como marteles, arte culinario, aprovechando los productos que hay aquí en la zona para llevar a cabo el programa de vida saludable. También tenemos como proyecto el huerto escolar. Se hace un fermentado de chagalapoli, que es el proyecto productivo, que se tiene que aprovechar la fruta, donde los chicos aprovechan la fruta del mes que se da en febrero y marzo. Todos los días 25 de cada mes realizamos el día en arano. De esta forma se trabaja a grandes rasgos aquí en la escuela. La constancia en el estudio se refleja tanto en las actividades escolares como en su vida diaria. En el Tebaep Calería, los alumnos han aprendido la técnica del trueque para intercambiar productos adquiridos en sus paraescolares. Esta actividad les permite valorar y reconocer la importancia de lo obtenido en el huerto escolar para la elaboración de platillos de la región. Creando un equilibrio entre las diversas actividades académicas, la paraescolar del deporte motiva y forma físicamente a los alumnos. Soy docente de Telebachillerato Calería, perteneciente al municipio de San Andrés, La Veracruz. Estoy a cargo del grupo de quinto semestre y dentro de las actividades que realizamos en este grupo son las actividades paraescolares. Estoy a cargo de lo que es el evento deportivo, que es fútbol y es atletismo. Y bueno, dentro del área técnico-pedagógico estoy a cargo de los programas que son orientación educativa, intervención educativa, redes. Estoy a cargo también de vinculación, seguimiento de egresados y arte y cultura. Y todo esto con la finalidad de realizar o de poder lograr un avance significativo en el aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos. Gracias. Si tu deseo es pertenecer a este Telebachillerato, acércate a sus instalaciones o redes sociales para conocerlos más de cerca. Su correo electrónico es 30eth0836c.mc.gov.mx Ayúdanos a mostrar la grandeza de nuestro subsistema Tebaev. Continúa enviando tus dibujos, fotografías u otros materiales de cultura. Hazlos llegar al correo barrasabatinatebaev arroba mcf.gov.mx Daremos difusión. Escuchemos la despedida en lengua otomí a cargo de Marisela Hernández Nolasco, locutora de Radio Guayacocotla. Síguenos en la Barra Sabatina en su tercera emisión del año 2024. La Unesco define a la inclusión educativa como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusión en la educación. Una manera de favorecer esta inclusión es aprendiendo la lengua de señas mexicana. Hola, hoy vamos a aprender sobre los pronombres personales y posesivos. Yo Yo Tú Él Ella Eso Nosotros Ustedes Ellos Mío Tuyo Suyo Suyo Y Nuestro Y Tuyo Y 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 La discriminación puede aprenderse en diferentes lugares, como en el hogar y en la escuela, al juzgar o emitir juicios u opiniones negativas sobre los demás. Pero también en estos lugares se deben fomentar valores como respeto, convivencia y aceptación de las diferencias entre personas. El juzgar a otra persona por sus capacidades o discapacidades, habilidades, estatus económico, raza, preferencia sexual o credo religioso puede ser una decisión personal. En la historia de la humanidad, la discriminación colectiva ha marcado momentos de gran violencia, privilegiando a un grupo sobre otro, como el apartheid, que fue la discriminación racial de personas de raza blanca hacia personas de raza negra. El movimiento nazi que suponía una superioridad de la raza aria sobre los judíos. O la prohibición del voto a la mujer y el pagarle menor salario que al hombre por considerarla inferior con respecto al género masculino. La inclusión supone el conjunto de acciones orientadas a corregir los problemas de exclusión en la sociedad y hacer valer los derechos como ciudadanos que tenemos todos los individuos y que nos brindan las oportunidades para desarrollarnos en la vida. Por tal razón, la inclusión y la integración deben promoverse para terminar la discriminación en cualquier ámbito, considerando la gran cantidad de condiciones diversas entre las personas, Enfocándolo en la defensa de los derechos humanos y la importancia de la dignidad humana. El derecho a la no discriminación es una norma común en los principales tratados de derechos humanos, así como en las constituciones de los estados. La necesidad de entender y empatizar con otras personas permitirá crear espacios más humanos y sensibles, con la finalidad de ser respetuosos, solidarios y justos para reducir la discriminación y violencia. La inclusión como acción de empatía puede asegurar progresivamente que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceder a bienes, servicios, retribuciones, libertades, derechos, protección y responsabilidades, entre otros derechos inalienables. Hay que respetar la personalidad, opiniones, gustos e intereses de los demás, aunque no sean nuestros amigos. Podría ser complicado el discernir entre lo que debe respetarse y lo que debe defenderse, por lo que debe considerarse lo siguiente. 1. Entender que podemos herir los sentimientos de las otras personas con nuestras acciones y actitudes. 2. Pensar antes de expresar opiniones negativas. 3. De no ser beneficioso un comentario, mejor no expresarlo. 4. Tratar a los otros como quieres que te traten. La Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez invita al público en general, que sea mayor de edad, a cursar alguno de sus talleres que oferta, en los que se adquieren grandes aprendizajes, vivencias, compañerismo e incluso el inicio de emprendimientos que generen ingresos a nuestra familia. 4. La Escuela Industrial Concepción Quirós Pérez invita al público en general, que sea mayor de edad, a cursar alguno de sus talleres que oferta, El taller de dibujo y pintura consiste principalmente en darles las herramientas a los alumnos para que puedan utilizar varias técnicas de dibujo y de pintura y ya sobre eso ellos que vayan trabajando, vayan tomando experiencia, porque bueno, son muchas técnicas para cuatro semestres que están. Hay personas que llegan con muchas habilidades y otras personas que van desarrollando las habilidades, ¿no? Esto es de aprender a observar, de aprender a, pues sí, a mirar los objetos y las cosas de otra manera para poder aplicar las técnicas que se van enseñando. Las técnicas se van viendo por semestres. Empezamos en primer semestre con las técnicas de lápices, grafitos, lápices de colores. En segundo semestre se ven gises suaves y gises grasos. En tercer semestre ven acuarela y acrílico. Y ya en el último semestre ven óleos. Y bueno, durante todo estos cuatro semestres se van haciendo las prácticas de dibujo. Dependiendo del semestre, es el número de horas que tienen los contenidos. Ahorita como estamos trabajando es lunes, martes y miércoles, primero y segundo, y martes y jueves, tercero y cuarto. Primero, primero viene de 8 a 10 de la mañana, lunes, martes y miércoles. Segundo, lunes, martes y miércoles de 10 y media a 1 y media. Y tercero y cuarto vienen martes y jueves, pues casi prácticamente toda la mañana, porque ya ellos requieren más tiempo por el tipo de técnicas que usan. El salón está adecuado para ser un salón de dibujo, con sus reflectores, para poder apreciar mejor las luces, las sombras, los volúmenes, el ambiente que se le da a un trabajo, a un modelo. Y bueno, también es como un proceso en esta cuestión de la enseñanza del dibujo. Primero y segundo, trabajamos todavía con objetos, cosas muy estáticas. Ya en tercero y cuarto ya es figura humana, que es una clase pues también muy bonita, porque ya se aborda más artístico lo que es el desnudo. Y bueno, también otros tipos de elementos ya más en movimiento. Cada maestro tenemos como nuestra manera de enseñar. A mí me gusta, por ejemplo, darles una introducción mediante una presentación en un proyector. Vemos esta parte teórica, cada quien va tomando sus apuntes como se le hace más fácil. Hay unos que toman fotografía a la presentación, otros van tomando los apuntes. Otros es más bien el entender y oír, porque no les hacemos un examen escrito, es todo práctico. Y ellos mismos van viendo su avance, cada quien va también a su ritmo. No nada más como un hobby, sino que la escuela es una escuela que capacita para el trabajo. Es muy importante que la gente que viene se capacite y que pueda autoemplearse, que puedan trabajar en casa o tener ya conocimientos para ir a ofrecer su trabajo a algún lado. Cuando estableces una comparación de igualdad entre dos expresiones matemáticas, en nuestro caso algebraicas, construyes una ecuación. Esta igualdad es en sí misma la ecuación. Manejando situaciones triviales, por ejemplo, el kilo de frijol me costó el mismo tanto que el kilo de azúcar más seis pesos. Aquí representamos los costos por kilogramo, a través de la letra inicial del producto. En las ecuaciones subyace una idea que deseamos comunicar. O como esta otra ecuación, que es útil para representar la segunda ley del movimiento de Newton. La fuerza externa no equilibrada es igual al producto de la masa por la aceleración. O bien, otro caso. Cambiar las bujías del auto me cuesta cuatro veces el valor de una bujía y 20 pesos adicionales que cubren mi transporte. La solución de una ecuación es una parte importante. Para el caso de las ecuaciones lineales con dos variables, como esta, cada solución es una pareja de valores. Uno para cada variable. Y al sustituir cada pareja, satisfaces la igualdad que la ecuación representa. 10 para A, 16 para F, y así con las restantes parejas. La ecuación tiene su contraparte geométrica. Particularmente, la ecuación lineal con dos variables siempre da lugar a una recta. Cada punto de ellas es una solución de la ecuación. Ahí vemos de nuevo la solución. 10 pesos para el azúcar, 16 para el frijol. O bien, 20 y 26. 30 y 36 es otra solución más. Las ecuaciones lineales con dos variables son muy útiles para obtener información cruzada. El siguiente es solo una de la infinidad de posibilidades. Luis ha pagado por las cuatro bujías y cuatro litros de aceite que requiere su auto, 472 pesos. Por su parte, Alberto ha comprado seis bujías y cinco litros de aceite para su auto. Y ha pagado 643 pesos. Javier requiere de reponer solo dos bujías y un litro de aceite. Está limitado de dinero y desea saber si con lo que trae le alcanza. Ayudemos a nuestro amigo a solucionar el problema. Hagamos en primer lugar una representación de costos. X es lo que cuesta cada bujía. Y con la Y representaremos el costo de un litro de aceite para auto. La nota de compra de Luis es por cuatro bujías y cuatro litros de aceite. Todo con un costo de 472 pesos. Por otra parte, Alberto compra seis bujías y cinco litros de aceite. Pagando por ello 643 pesos. Las dos ecuaciones están relacionadas. Las variables o incógnitas representan las mismas cantidades. Esta primera ecuación podría incluso representarse con números más simples, dividiéndola entre cuatro. Cada ecuación tiene su conjunto de soluciones, pero existe una que es común a ambas. Con el programa GeoGebra podemos determinarla con buena aproximación. 53 para X, 65 para la Y. La intersección de las gráficas es una forma muy visual de resolver el sistema. Existen otras formas más analíticas de resolver un sistema de ecuaciones. Una de ellas es la eliminación por suma o resta. ¿Observas el caso ilustrado a la izquierda? Se trata justo de explotar esta idea. Eliminar cantidades iguales sumando o restando. Así es que debes elegir un par de números apropiados. Una de las variables quedará con el mismo coeficiente y signo opuesto. Con el menos 6 arriba y uno abajo, logramos este efecto para la variable X. Así, al sumar miembro a miembro, las dos igualdades logramos el objetivo. Eliminar una de las variables. Y así, el valor que da el resultado de la variable restante queda al alcance. Conocido el valor de la Y, te regresas al sistema de ecuaciones inicial. Y en cualquiera de ellas, al sustituir el valor de la variable determinada, encuentras el valor de la variable faltante. En el contexto del problema planteado, el resultado nos dice el costo de cada bujía y de un litro de aceite. Con esta información se resuelve el problema de Javier. Ahora puede ir a la refaccionaria y comprar las dos bujías y el litro de aceite que le hace falta a su vehículo. Tu participación en la Barra Sabatina es muy importante. Continúa enviándonos tus comentarios y aportaciones a través del correo electrónico y la red social que aparecen en pantalla. Vamos a una pausa y en breve continuamos. Es muy grato saber que continúan en esta programación de Barra Sabatina que también pueden seguir a través de la página www.tvmas.mx. Mañana recordaremos el Día Internacional del Abrazo, creado en 1986 por el estadounidense Kevin Sabourney ante la observación de la falta de afecto mostrado en público, pues se afirma que dar abrazos se considera una terapia que genera bienestar y ayuda a las personas a sentirse mejor. Disminuye el estrés y la depresión, fortalece la autoestima, ayuda a combatir la soledad, el insomnio y vencer el miedo. Con el fin de brindarte información que contribuya a tu salud integral, te presentamos la siguiente entrevista que nos brinda Jorge Sánchez Mejorada Fernández, coordinador del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, Sendiu de la Universidad Veracruzana, quien nos platica una segunda parte sobre depresión, un problema de salud pública. Hablar de depresión es hablar normalmente de algo que sin tratamiento puede durar desde algunos meses, pongamos tres a seis meses, a doce meses o incluso más de un año, y con tratamiento puede remitir en aproximadamente un mes. Claro que en casos particulares, pongamos el caso del confinamiento por la pandemia, pues había allí un estresor de tipo continuo, de tipo permanente, que evidentemente no se podía modificar como tal, durante un tiempo no podíamos salir y reunirnos y estar cerca de personas con quienes queríamos estar. Y ese estresor también puede haber influido en una mayor duración de los cuadros depresivos. Pero sí es muy importante que las personas sepan que con el tratamiento adecuado las depresiones pueden ser mucho más breves, pueden atenderse y que en un momento dado llega a ser un sufrimiento innecesario y que muchas veces porque no se tiene el conocimiento o porque, digamos, no nos permitimos pensar en este tipo de situaciones o pensamos que la depresión es algo ajeno o que es algo que depende totalmente de la fuerza de voluntad. Eso es bastante erróneo en general. La depresión es una condición de salud y como tal hay que diagnosticarla, hay que atenderla desde un punto de vista multifactorial, integral. Evidentemente que la vulnerabilidad psicosocial y la vulnerabilidad económica también son factores de riesgo. Por vulnerabilidad psicosocial, pues vamos a pensar en ciertas poblaciones que tendrían mayor riesgo. Aparte, digamos, mencionamos que las mujeres tienen mayor riesgo que los hombres, estadísticamente, pero también hablaríamos quizás de minorías, minorías en términos de diversidad sexual o personas en situación de discapacidad, pues evidentemente que son personas que están más vulnerables y la, digamos, la carestía económica, pues también evidentemente que es un factor de riesgo muy importante para la depresión que hay que considerarlo. Entonces, aquí en la medida en que más factores de riesgo se sumen, pues es más probable que se generen estos cuadros de depresión. Uno de los factores saludables puede ser establecer una buena comunicación con las personas, hablar de nuestros sentimientos, hablar de nuestras emociones, hablar de las cosas que nos importan, que nos interesan, ser receptivos también a lo que nos dicen los demás, a lo que nos hablan. Puentes efectivos de comunicación son muy importantes. También el ejercicio físico puede ser un factor muy protector. Hay un viejo dicho que dice, mente sana en cuerpo sano. Bueno, esto es algo que tiene mucha vigencia porque al hacer ejercicio se producen una serie de sustancias en el organismo que impactan positivamente el ánimo. Desde luego tener una dieta saludable, tener buenos patrones de sueño son fundamentales. También, desde luego, evitar el consumo de drogas, insisto, o el abuso del alcohol o el consumo de drogas cualquiera que éstas sean. Evidentemente que es un factor muy protector el no consumirlas. digamos, pues serían algunas como de las más frecuentes. Y eventualmente también, digamos, cualquier acción que esté relacionada con el crecimiento personal de la persona, con el desarrollo de sus habilidades, de sus potencialidades, el poder tener metas, el poder tener objetivos, el poder tener sueños y trabajar para ellos, es un factor que ayuda mucho, digamos, a evitar o a eventualmente enfrentar este tipo de situaciones. Cuando ya hay una depresión, esto que estoy diciendo se vuelve complicado porque la persona, aunque quiera hacer las cosas, no tiene el impulso para hacerlo. Y es uno de los datos que más nos va a indicar que hay una depresión. El panorama más grave es el intento de suicidio o la consumación del suicidio. Ese es el aspecto más grave de como complicación de la depresión. Es algo que tenemos que contemplar. Por cierto, hay un dicho que se usa mucho cuando alguien está deprimido. Se le dice con buenas intenciones, digamos, échale ganas. En realidad, creo que es una de las peores cosas que se le puede decir a una persona deprimida porque no puede echarle ganas en ese momento. Entonces, más bien hay que escucharla, hay que acompañarla, hay que, digamos, aconsejarle en que vaya la ayuda, en que busque la ayuda, partiendo de la base de que hay cosas que en ese momento la persona no puede controlar. No puede controlar sus sentimientos, no puede controlar la depresión como tal. Y ahí es donde la ayuda va a ser un papel fundamental. En este sentido, sí decir y reiterar que las personas que están en una condición de depresión es muy sano que puedan verbalizar, que puedan expresar, que puedan compartir las cosas que están pasando por su cabeza en términos de falta de ganas de vivir, en términos incluso de estar planeando alguna condición, porque es a partir de poner estos temas, estas dificultades sobre la mesa, como las cosas se van a poder atender. Pedir ayuda profesional en las instituciones de salud, en las instituciones del sector público que se dedican a temas de salud mental y adicciones, como puede ser la SUNESCAPA, de servicios de salud de Veracruz, que hay en todas las ciudades, digamos, grandes o medianas y grandes del estado de Veracruz. Hay 17 en MSCAPA, los centros de integración juvenil, que también trabajan estos temas, en el contexto de la Universidad Veracruzana, el CENDIUM, o finalmente, bueno, algún psicólogo en particular, eventualmente, son las personas más indicadas para hacer este tipo de diagnósticos, hacer, digamos, implementar el tratamiento adecuado. A través de la psicoterapia y en ocasiones, como decía, sí canalizar también al médico psiquiatra. A veces existe la creencia errónea de que no hablar de algo no va a resolver, de manera de que el silencio resuelve. El silencio no resuelve las cosas, lo que resuelve las cosas es enfrentar los problemas, plantearlos, recibir la ayuda adecuada y hacer un trabajo, vamos a decir, como en red. Una persona deprimida, pues va a necesitar de la comprensión de su familia, del apoyo de su familia, pero también va a requerir del apoyo de sus pares, de sus amigos y, desde luego, de la participación profesional, tanto psicólogos como, en algunos casos, también médicos psiquiatras, que hace también una valoración muy específica de la depresión y, eventualmente, tiene los criterios para poder medicar a las personas que así lo requieren. Es bajo la sugerencia del experto que las personas deben medicarse. La automedicación es algo muy desaconsejable, es algo muy peligroso incluso, pero quienes saben de esto, pues son, como tal, los médicos psiquiatras. Existe una alternativa a los suplementos vitamínicos para reforzar el sistema inmunitario, una fórmula gratuita que, además, ayuda a combatir el estrés. El abrazo es más que una manifestación de afecto. Este contacto de expresión emocional y comunicación va más allá de las palabras y repercute a nivel físico, psicológico y social. Esta interacción fomenta la secreción de hormonas como la dopamina, serotonina y oxitocina, que reducen los niveles de estrés, dolor y presión arterial. Los abrazos son una farmacia natural que genera una sensación de bienestar y calma, activan las hormonas de las emociones positivas y regulan el sistema inmunológico. Abrazar genera estados de bienestar, tranquilidad y confianza. Aún en medio de la pandemia de coronavirus, puedes abrazar a la familia con la que convives diariamente. Los abrazos más allá de nuestro hogar tendrán que esperar un tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ciencias de la salud. Conjunto de disciplinas que proporcionan los conocimientos adecuados para la prevención y la erradicación de enfermedades, así como el bienestar de las personas. La salud es un valor universal al que todos tenemos derecho. Por eso, cada lugar tiene el deber de brindar atención médica a su población mediante instituciones de salud, ya sea pública o privada. Esto con el propósito de que todas las personas gocen de un completo bienestar físico, mental y social. Aunque el concepto de salud es un término conocido, para muchos debe ser algo confuso y poco claro. Por eso, analicemos la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en 1948, en donde nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad y dolencia. Aunque este concepto fue aceptado durante la primera mitad del siglo XX, con el tiempo ha evolucionado y ha sufrido modificaciones relacionadas con el momento histórico o con los modelos de salud vigentes. En México, por ejemplo, el modelo de salud se concibe como la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud. Un buen sistema de salud es aquel que mejora la vida cotidiana de las personas al brindarles un servicio eficaz a través de suministros y tratamientos acorde a sus necesidades. Pero, ¿cuál es la realidad que se vive actualmente en el campo de la salud en nuestro país? Veamos. En 1943 se crea el Sistema de Salud en México, que comprende dos sectores, el público y el privado. En el sector público se cuenta con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, Petróleos Mexicanos, Pemex, la Secretaría de la Defensa, Sedena, la Secretaría de Marina, Semar, los Servicios Estatales de Salud, CESA, el Programa IMSS, Oportunidades y el Seguro Popular, SP. Por otro lado, en el sector privado se encuentran las compañías aseguradoras y las prestadoras de servicios que trabajan en farmacias, consultorios, clínicas y hospitales privados, incluyendo a los prestadores de servicios de medicina alternativa. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con varias instituciones de salud, éstas se encuentran desarticuladas. Dicha fragmentación en los servicios de salud provoca que se generen algunos problemas como dificultad en el acceso a los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, incremento innecesario de los costos de producción y baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios recibidos. Pero aun cuando existen estas fallas, el sistema de salud en México ha logrado responder a los múltiples retos planteados por el desarrollo de un país que presenta variaciones regionales en la distribución de su población, marginación, barreras interculturales, entre muchos desafíos más. Y para enfrentar estos retos, el gobierno actual ha propuesto la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, con el objetivo de garantizar a toda la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral, el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Veamos los seis puntos que servirán de eje para lograr estas metas de salud pública. Gracias por ver el video. Cotidianamente nos referimos a diferentes magnitudes, al comprar en el supermercado, cuando revisamos el pronóstico del clima o al manejar, entre muchos otros casos. Sin embargo, es importante distinguir entre dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que se define perfectamente con sólo indicar la cantidad y su unidad de medida, a diferencia de las magnitudes vectoriales, en las cuales debe indicarse, además, su dirección y sentido. Por ejemplo, si hablamos de un viaje entre Jalapa y la Ciudad de México, debemos especificar no sólo la velocidad, sino también el punto de partida, la dirección y el sentido, es decir, si es de ida o de regreso. La fuerza es una magnitud vectorial. Su efecto depende no únicamente de su magnitud, sino también del punto donde se aplica la dirección y el sentido en el que actúe. Las magnitudes vectoriales se simbolizan de distintas formas. Pueden emplearse letras cursivas, negritas o coronadas con una flecha encima, como se muestra en la imagen. Gráficamente se representan mediante un segmento orientado de recta terminado en punto de flecha, llamado vector. Su longitud, de acuerdo con una escala convencional, representa el valor de la magnitud, también llamado módulo. La línea sobre la cual actúa y la punta de la flecha del vector representan su dirección y sentido respectivamente. En algunos casos, también se indica su punto de aplicación. Cuando necesitamos sumar dos o más magnitudes escalares, lo hacemos aritméticamente. Sin embargo, para sumar magnitudes vectoriales, se deben emplear métodos gráficos o analíticos. Por ejemplo, si un vehículo recorre 300 kilómetros al oeste, 200 kilómetros al norte, 350 kilómetros al noreste y 150 kilómetros al sur, para conocer la distancia total, basta con sumar los kilómetros recorridos. Pero si lo que queremos es calcular el desplazamiento resultante, debemos realizar una suma vectorial. Toda vez que el desplazamiento es una magnitud vectorial, la cual corresponde a la distancia medida en una dirección particular entre dos puntos, los vectores deben estar en el mismo plano y ser concurrentes. Es decir, su línea de acción debe cruzarse en algún punto. El primer paso para sumarlos es elegir una escala conveniente. Esto depende de las magnitudes de cada vector y el espacio que se tenga para trazar. Para el ejemplo de los desplazamientos, consideramos que un centímetro equivale a 100 kilómetros. Luego dibujamos un vector a continuación de otro, no necesariamente en el orden en que están dados, de modo que el punto de aplicación de cada uno coincida con el extremo del precedente. Cuando se han trazado todos los vectores, el polígono se completa con un vector cuyo punto de aplicación coincide con el del primer vector y su extremo con el extremo del último vector que trazamos. La magnitud de este vector, denominado resultante, corresponde a la suma vectorial de todos los vectores trazados. Esto significa que el desplazamiento total es de 300 kilómetros. Con dirección noroeste, forma un ángulo de 80.5 grados con respecto al oeste. Los resultados obtenidos mediante el método gráfico pueden no ser exactos, debido a errores relacionados con el trazado y la medición, por lo que en muchos casos resulta más conveniente emplear métodos analíticos. En este método, los vectores se representan en un sistema de coordenadas, el cual, como recordarás, se divide en cuatro cuadrantes. Los signos de las parejas ordenadas son los que se muestran. El punto de aplicación de cada vector se hace coincidir con el origen del plano cartesiano y se trazan líneas perpendiculares hacia los ejes X y Y, las cuales corresponden a las componentes rectangulares. Con base en el triángulo rectángulo que se forma, podemos calcular la magnitud de las componentes rectangulares, empleando las funciones trigonométricas correspondientes. La función coseno nos proporciona la componente en X y la función seno, la componente en Y. Independientemente si un vector representa una fuerza, un desplazamiento o cualquier otra variable, sus componentes rectangulares se calculan en términos de su magnitud y su dirección. Imagina que se desea obtener analíticamente la fuerza resultante con la cual la caja que se muestra en la imagen es arrastrada. Primero dibujamos en un plano cartesiano los vectores que representan a las fuerzas aplicadas, considerando la medida de su ángulo respecto al eje X, de manera que las componentes en X se calculan con la función coseno. Y las componentes en Y, mediante la función seno. Luego sumamos los resultados de las componentes en X por un lado y por otro las componentes en Y. Antes de efectuar la suma, no olvides tomar en cuenta el signo que corresponde a cada componente, de acuerdo con el cuadrante en que se ubica. Por último, se calcula la magnitud de la fuerza resultante aplicando el teorema de Pitágoras. y su dirección por medio de la función tangente. Utilizando la función inversa de la tangente, obtenemos el ángulo en el que actúa la fuerza resultante, lo que significa que la fuerza resultante tiene la magnitud y dirección que observas y actúa en el sentido noreste. El Día Internacional de la Educación es una importante fecha en la que conmemoramos a la educación como un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero para celebrar el papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva, equitativa y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. Y para este 2024, el Día Internacional de la Educación tiene como lema Aprender para una paz duradera. Por ello, la importancia de sumar esfuerzos para contribuir a la educación hoy en día utilizando todos los medios y recursos disponibles. Parte de nuestros esfuerzos te presentamos en las siguientes notas. Les saludo nuevamente. Yo soy Emanuel Ortega. Acompáñame a ver las noticias de la comunidad educativa de Telebachillerato para este 20 de enero del 2024 en nuestra segunda hora. Empezamos. Reciclado y Carpintería en el Telebachillerato Tlaltetela. La Dirección General de Telebachillerato se prepara para las Olimpiadas de la Ciencia 2024. El Telebachillerato Independencia trabaja concientizando a su comunidad sobre el cuidado del medio ambiente. Alumnos y docentes del Telebachillerato Tlaltetela nos comparten sus trabajos y experiencia sobre los talleres de reciclado y carpintería. En esta paraescolar hemos hecho hemos ocupado llantas para hacer un sillón para hacer floreros también hemos ocupado botellas para hacer unos floreros aquí en este patio donde mis compañeros es donde se reúnen para comer sus alimentos. Pues a mí me gusta mucho sobre lo del reciclado pintar o hacer varias cosas este pues más en especial yo siento que también se puede que los hombres estén aquí porque nos ayudan a cargar las cosas la tierra nos ayudan a perforar las llantas y varias cosas mi mamá me dijo que está bien porque así podemos reciclar y pues ya no contaminar tanto el medio ambiente el objetivo es de que la reutilicemos y pues no pasemos desapercibido que lo que tenemos en casa es bueno aquí es la iniciativa de ellos nosotros los apoyamos y ellos dan su iniciativa ah pues este taller me ha gustado porque es divertido me entretiene y me sirve porque es algo que puedo llevar a un futuro que lo puedo usar a futuro que me puede servir es lo que hemos podido realizar han sido repisas unas cajas este tocadoras así de flor son proyectos pequeños que hemos empezado a hacer primero este a de cuenta como las flores tenemos los moldes lo empezamos y ya de ahí pasamos a cortarlo y ya de ahí se lima se lija y pues ya se le echa sus bases que son son bases líquidos fondos si pues los los distrae esa es una este los los hace sentir pues que que son aptos para hacer algo bueno entonces es otra ventaja y otra de que puede servir hasta para como para regalo del 10 de mayo entonces este pues para ellos mucho gusto este y la verdad pues uno se siente también a gusto con lo que con lo que se aporta felicitamos a la comunidad educativa del telebachillerato Tlaltetela por desarrollar habilidades que serán útiles para la vida pasando a otra información el centro de telebachillerato independencia está trabajando en generar conciencia de los problemas del medio ambiente en los estudiantes para ello inició desde lo más básico la siembra de plantas de ornato y frutales veamos que están haciendo al respecto la intención de este para escolar es generar conciencia en los estudiantes sobre los problemas que tenemos en nuestro medio ambiente de qué manera ellos pueden contribuir a mejorarlo también el desarrollar el emprendimiento en ellos que haya la posibilidad de comercializar los productos que vamos a ir sembrando las semillas que van consumiendo para escolar lo conforman 25 alumnos tenemos el para escolar una vez a la semana son dos horas pero también le dedicamos tiempo entre semana que es para el riego de las plantas el cuidado sacarlas a que tomen el sol nosotros tenemos como idea y como proyecto principal el florecer y el embellecer nuestro entorno hay mucha deforestación entonces queremos hacer eso la conciencia y la reforestación de nuestro medio ambiente y al recaudar nuestros fondos vendiendo nuestras plantas vamos a mantener unos ciertos botes para el tirado de nuestra basura para que el camión pueda pasar y pueda recoger los botes aquí en la parte de la cancha las áreas verdes hacemos la preparación de la tierra ahorita que estamos haciendo la reproducción de plantas y después una vez que ya terminamos nos vamos al salón investigamos el nombre de las plantas vemos cuáles son las propiedades si es que son plantas medicinales de lo contrario vemos cuáles son sus cuidados si son plantas de sombra si son plantas de sol y bueno una vez que hacemos la investigación ya tenemos la información la pasamos a la computadora en unos formatitos que ya nos hicimos para que las plantas lleven la información una vez que ya estén preparadas para comercializar he aprendido cómo pueden reproducirse las plantas yo no sabía prácticamente casi sino por mi maestra que apenas pude entenderlo cómo se reproducen cómo puedo plantar una planta desde cero desde que nace hasta como es un tallo de cada su horario de regar las plantas y hacemos pequeños equipos los que recogen las hojas secas los que van por la tierra después quien hace la trituración de la hoja los que revuelven y ya para hacer la siembra y si todos participan porque cada quien tiene que hacer la siembra de su planta sembré la cáscara de nuez y el teléfono son plantas de decoración y pues en sí queremos empezar con esta actividad con que la gente se embellezca con lo bonito de las plantas y el hecho de poder ayudar al medio ambiente pues es un es algo que me enorgullece como desde hace 20 años la dirección general de telebachillerato a través de la subdirección técnica se prepara para las olimpiadas estatales de la ciencia veamos la siguiente información con la participación de las 38 zonas de supervisión de telebachillerato se llevará a cabo el inicio de las olimpiadas de conocimiento del presente año bueno la convocación la convocatoria está pronta a emitirse por parte de nuestras autoridades en este proceso iniciamos para la fase zonal el día 22 de marzo en las 38 zonas de supervisión para la fase regional sería el 26 de abril en las 5 regiones como lo hemos venido trabajando en estos 20 años las olimpiadas se dividen en 5 regiones que es la región norte la región Totonacapan región centro región Pluviosilla y por último la región sur se espera la participación de los jóvenes que sean entusiastas que quieran que nos permitan conocer sus habilidades destrezas en estas cuatro disciplinas que son matemáticas física química y biología con la finalidad de que jóvenes de telebachillerato participen en la resolución de problemáticas ambientales se llevará a cabo por segundo año la olimpiada de cultura ambiental esa propuesta de la olimpiada de la cultura ambiental surge por la necesidad de interesar a los jóvenes estudiantes de la bachillerato en la resolución el conocimiento y en la propuesta de proyectos de resolución de problemáticas medioambientales a nivel local esta es la segunda versión de esta nueva olimpiada de la cultura ambiental ya está la convocatoria en la cual se plasman las fases y los temas a los que se van a tratar en esta ocasión tenemos una fase zonal mediante la cual en cada zona participantes de los diferentes centros de telebachillerato acuden a presentar un examen con las diversas temáticas que abarca la ecología y el medioambiente biología química y el área de ciencias naturales en general son conceptos y son definiciones que abarca por ejemplo del cambio climático el suelo el medioambiente en general y contaminación del aire del suelo etcétera la fase estatal consiste en presentar un proyecto de una propuesta de mejora del medioambiente que tenga que ver con alguna problemática que se dé en el medio local y que abone a las soluciones para el medioambiente de la zona de los estudiantes de telebachillerato en telebachillerato siempre se busca la sana convivencia y la igualdad entre todos los que conformamos el subsistema en la siguiente entrevista la enlace del programa de unidad de género nos explica cuáles son las funciones y los trabajos que se llevan a cabo para lograr la armonía entre todos veamos bueno la función como enlace de género es realizar actividades que la unidad de género de la Secretaría de Educación de Veracruz tiene como objetivo instaurar la perspectiva de género en todas las instituciones de educación ahora nosotros como enlace hacemos lo propio en la dirección general de telebachillerato realizamos acciones que se nos proponen para los servidores públicos y servidoras públicas en la dirección general y nosotros como equipo de género también realizamos actividades con el estudiantado de telebachillerato cuando menciono las actividades bueno son de diversos tipos las actividades tienen que ver con sensibilizar sobre lo que es la perspectiva de género para esto realizamos talleres en diferentes centros de telebachillerato y diferentes supervisiones entonces estos talleres para sensibilizar sobre la perspectiva de género es que los jóvenes vayan conociendo qué es el género y qué pueden hacer para ir promoviendo la igualdad básicamente eso es lo que hacemos en todos los centros de telebachillerato se realizan cada 25 de mes las actividades del día naranja que son estas actividades que sensibilizan para erradicar la violencia de género entonces estas actividades que realizan en los centros son muy motivantes no para nuestro trabajo porque porque el estudiantado ya va generando esta sensibilidad de igualdad y cómo lo hacen estas actividades que me mencionabas son desde carreras ¿no? carreras en donde se promueve la igualdad ¿no? es decir participan tanto mujeres hombres hay bailes bailes donde se participan entre los estudiantes pero además les ponen temáticas vi también un desfile de modas por la igualdad o sea juegos de fútbol de básquetbol ya con participación de hombres y mujeres como lo marca también la guía de recursos socioemocionales hay periódicos murales muchos hay bardas pintadas obras obras de teatro que también hacen el estudiantado captura lo que se está viviendo en las comunidades y que es violencia todo lo que se realiza en los centros de telebachillerato para sensibilizar y eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas no solo tiene que quedar en la escuela no solo debe de quedar en una actividad escolar sino esto llevarlo a nuestra vida cotidiana entonces los invito y las invito estudiantes de telebachillerato a que no solo realicen actividades en la campaña Únete sino porque esto va a generar un cambio en nuestras comunidades va a generar un cambio en nuestras escuelas va a generar un cambio en nuestras vidas entonces esto es una tarea de todos los días y a cada momento el respeto para todos dentro y fuera de las instituciones nos llevará a convivencias más sanas y sociedades equitativas ahora acompáñame a ver como el telebachillerato San Marcos de León de la zona escolar Jalapacé apoya a un grupo de docentes y alumnos para desarrollar un emprendimiento acompáñame a ver el procedimiento son jabones artesanales que vienen realizados con plantas naturales y no se ocupa ningún conservador ningún químico alrededor tenemos de seis jabones de arroz avena con miel de sábila plantas medicinales caléndula y carbón activado empezamos limpiando muy bien y poniendo desenmoldante a los moldes de jabones después de que engrasamos bien el molde concluimos a cortar la glicerina en pedazos pequeños de ahí la vertemos en un vaso que se mete al microondas y la vamos se derritiendo en intervalos de segundos con el abate lenguas se va mezclando para que se derrita bien toda la glicerina por completo después de que la glicerina esté bien derretida agregamos los extractos de los jabones ya sea de arroz o de lo que de que vaya a ser el jabón agregamos aroma y en unos casos colorante cuando la planta ya tiene color no hace falta agregar color agregamos pizcas del ingrediente si es arroz si es de carbón para que tenga textura el jabón se vierte al molde que ya previamente habíamos desengrasado para desmoldarlo esperamos a que se seque para después desmoldarlo y empaquetarlo y ponerle su respectiva etiqueta con el nombre de que es el jabón el jabón de carbón es solo para la cara el de romero es para manos y cuerpo al igual que el de arroz y el de miel puede ser también utilizado para la cara y para las manos y a diferencia de los otros jabones ya presentados este es diferente porque pues abarcamos desde el procedimiento de extraer la materia prima como para primero deshojar las hojas de romero deshidratarlas en un microondas y después macerarlo con un poquito de alcohol para extraer más su esencia que no está sañando al medio ambiente ni a terceras personas ya que no utilizamos conservadores ni como en otras empresas que hacen utilizar animales como los conejos y todo eso aquí no porque todo está a base de plantas naturales y de cosas naturales hoy nos acompañaste a ver actividades de la comunidad educativa y de la dirección general de telebachillerato nuestro reconocimiento al esfuerzo y trabajo de todas y todos me despido soy Emanuel Ortega y te invito a que sigas viendo la barra sabatina la educación de calidad garantiza una educación inclusiva equitativa de calidad y promueve oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas las personas hoy en día hay alrededor de 263 millones de niños niñas y jóvenes sin escolaridad y además millones de jóvenes y adultos la mayoría mujeres que tienen unos niveles mínimos de alfabetización en educación existen profundas desigualdades los niños y niñas ricos tienen dos veces más posibilidades de ir a la escuela que los pobres y en el medio urbano dos veces más que en el medio rural solo el 25% de los países ha alcanzado la paridad de género en la enseñanza secundaria la agenda 2030 propone actuar para asegurar una escuela gratuita equitativa y de calidad desde preescolar hasta secundaria eliminar las desigualdades de género en la educación y asegurar el acceso de todas las personas especialmente de los grupos vulnerables en todos los niveles de enseñanza incluida la universitaria y formación profesional para lograrlo es necesario tener personal docente calificado instalaciones educativas adecuadas e inclusivas para lo que se necesitan recursos becas y cooperación internacional la educación es un elemento que apoya salir de la pobreza promueve una vida sostenible fomenta una cultura de paz los derechos humanos la igualdad de género y niveles de vida dignos cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas dunas de arena después de mucho caminar la mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar temblando tartamudeó pidió a su padre ayúdame a mirar el libro de los abrazos del escritor uruguayo eduardo galeano un saludo y 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 La Barra Sabatina A nombre de la Dirección General de Telebachillerato y toda nuestra comunidad tebana, agradezco tu compañía y participación, lo mismo que el trabajo de todos los que intervienen en la realización de este programa. De igual manera, nuestra gratitud a TVMás, que nos permite mediante su señal llegar a todos ustedes. Deseándoles excelente tarde, me despido. Mi nombre es Rosana Portilla y les espero la próxima semana. La Barra Sabatina La Barra Sabatina La Barra Sabatina La Barra Sabatina